¡Hola, Cuchupletilla! Ay, mira quién nos oiga Ahí la Mae Es temprano Vamos a... Vamos a ir al cole para saber que papeles hay que llevar ahí Ya nos presionamos Bueno, pues eso, lo que estábamos diciendo en el ascensor Vamos a ir a... Vamos a ir... El cepillote de Rapunzel El que nos ha dado una noche O el cepillote de Rapunzel No nos lo creemos, tío Pues ya memoria tiene para lo que quiere Que eso Vamos a ir al colegio para informarnos Y todo, aunque hasta después de Semana Santa Porque ayer estuve hablando Tamara O sea, porque muchas Cuchupletillas Me decíais el hecho de que Cómo podía ser que todavía no hubiese echado La matrícula de Martina que me informase bien Porque en vuestras localidades o pueblos Se echaba ya en marzo Y claro, yo me informé aquí Yo llamé al Telefono del ayuntamiento Y me comentó que no Que era después de Semana Santa Pero como no No nos estábamos tranquilos Sí Pues cogimos porque dijimos A lo mejor es la matrícula Pero ya para los niños que están inscritos en el colegio Claro, porque empezamos a pensar en plan de A ver si por no ir y preguntar Nos va a tocar un colegio de muy lejos Y no queremos eso Entonces, ¿qué pasó? Que ayer estuvimos en el parque Como visteis Y ahí tenemos nuestra vecina Que nos llevamos bastante bien con ella Y tiene una niña De la misma edad que Martí Pues le preguntamos Y le dijimos Que si ella ya sabía Cuándo era el plazo Para echar la inscripción del colegio Y nos comentó que empezaba Después de Semana Santa Pues aún así vamos a ir Al cole Vamos a coger la hoja de inscripción Porque encima luego Creo que tenemos que llevar Hoja de empadronamiento Fotocopia de nosotros Y fotocopia de libre de familia Así que Nada Vamos a acercarnos al colegio Vamos a coger la hoja de inscripción Que me imagino que te la darán allí Y nada Ya después de Semana Santa Pues echaremos la inscripción Tenemos claro cuál va a ser el cole Aparte de que han abierto dos clases más Que en vez de entrar Empezar con tres clases Van a empezar con cinco Entonces hay como más plazas para Para entrar Y no sé Porque ahora me han dicho Que ya no te dan puntos por cercanía Que es lo más Pero es que los dos puntos Pero es que nadie tiene puntos Pero por cercanía Sí, pero es que en realidad Nadie tiene puntos Ya Porque Venga, vamos a pasar Sí, pero sí Personas que le interesen mucho Este colegio Porque este colegio La verdad es que tiene muy buena ¿Cómo se llama? Muy buena reputación Se llama Después a lo mejor Hay padres que prefieren desplazarse De otros sitios Para llevarle al colegio Alquilar a los niños Luego me imagino Que tendremos que poner Como diez nombres De varios colegios Diez colegios, sí Y en el caso de que no le coge el primero El segundo Pero es que si ya no te coge En el primero En el segundo Difícilísimo No, no Es dificilísimo Ya Claro Es a donde quede un hueco Un hueco No sé Ya os informaremos luego Porque estamos hablando Ahora mismo un poco Desde el desconocimiento Cuando vayamos y preguntemos Y os lo diremos Porque muchas de vosotras A lo mejor vuestro hijo Va al año que viene al colegio Y tal Y si vivís por la Comunidad de Madrid Y tal Pues a lo mejor esto sirve de ayuda Claro Maritina No te vas a morir de calor Con esto puesto Que hace un día muy bueno Hace un día de solazo hoy Que no Que no Mira Este es Eso es para eso Es para coger el cochecito Sí Este es para coger Este es para coger ¿Qué vas a la tata? Este es para coger Este es para coger A ver, a ver la tata La tata va dormidita Dina ¿Quieres ir al cole? No Quiero ir con Rapunzel Ah Que no quiere ir al cole Quiere ir con Rapunzel Madre mía El cepillo de la Rapunzel Entonces no quieres ir al cole Con los niños A jugar Quiero ir con Rapunzel Pues nada No quiere ir al colegio Solo quiere estar con Rapunzel Así es Martina Hace 12 grados Pero vamos Ni en broma Hace mucho más ¿Hace 14? Sí, que se está muy bien Por la mañana además Yo creo que hace más Yo creo que por lo menos Hace 16 grados Venga Marti Dame la manita Corazoncito Adiós Sí Deciros también Que vamos todavía Un poquito más de tiempo Con respecto al vlog Que vais a ver Que habéis visto ayer Que todavía no lo hemos terminado Ni la canción Ni nada Bueno Estará 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 Es que cuchufletillas Últimamente Estamos haciendo demasiadas cosas Yo espero que lo entendáis Y que me perdonáis Porque de verdad A veces me cuesta llegar muchísimo a todo Pero lo intento un montón O sea Ayer nos quedamos hasta súper tarde editando O sea No sé Pero hasta la una de la mañana Fácilmente A ver Que vamos mal Y vamos a A ver Lo vamos a tener seguro Porque en cuanto llegue a casa Pues yo me pongo a ello Pero Que sepáis Que a veces nos cuesta muchísimo Llegar a todo Con las dos niñas La casa y tal Y ahora porque Jonathan me ayuda un montón Bueno me ayuda Y entender que son No es que me ayude O sea Entenderme Que tiene apoyo mío Ahora mismo Sí Que no es que esté trabajando Y tenga que hacerlo yo todo Porque Que luego él siempre llega del trabajo Y siempre me ayuda Pero no ¡Hola cuchufletillas! Otra vez Bueno cuchufletillas Que ya hemos ido Al cole Ya Nos hemos estado Un buen paseíto Ahora vamos a ir a A comprar Y hacia casa Y nada Ya nos hemos informado un poco Mañana tiene que volver Jonathan Por la hoja de inscripción Porque solo la dan De nueve a diez de la mañana Pues Pues Como os está diciendo Tamara Mañana Tengo Bueno me voy a acercar yo De hecho Porque es prontito Y Y el día cinco Ponía algo fuera En plan de En la casa de la cultura Pero es que no sé Si exactamente era Para la inscripción O sea Era para saber si entrabas O para qué era No para eso no era Sí Verdaderamente era para eso O verdaderamente era Como empezar el colegio Porque había como Era como un taller Yo creo ¿no? De todas maneras Mañana me fijaré mejor Porque es que No sé bien como lo he leído Lo que está diciendo Tamara Bueno vamos a comprar primero Pero nos vamos a ir a casa Porque esta tarde viene un técnico De De Para nuestro internet Porque va fatal Pero fatal Y vendré y dirá No pasa nada Y le diré pues Si pasa Porque Pagamos mucho dinero De internet Y no es coña Y pagamos muchísimo Y no Vamos Pagamos mucho Porque si no se nos sube Me cambia el aparato Si o si Vamos Él sabrá Es que tres años Tarda en subirse un vídeo O sea Debería tardar Veinte minutos Die o veinte minutos Y a lo mejor Tarda una hora y media Que diréis No es mucho No pero es que Te debería de tardar menos Es que para eso Pagamos ese sitio Para eso pagas ese dinero Y os estamos aquí comprando ¿Cómo está? Si ya tiene El cepillo de dientes De Rapunzel Y una esponja De Rapunzel La esponja sí Porque la esponja Sí que necesitaba renovarla Pero el cepillo de dientes No No hacía falta Y bueno Por lo menos Pero o sea Le da un tuto El cepillo de dientes Le encanta el cepillo de dientes Cada dos por tres Cada vez que el palpa Ni lo ve Quiere cepillarse los dientes Han traído Esta marca ecológica Al Carrefour Que se llama Naturverdes Bio Y la verdad es que Los ingredientes Que lleva Todas las 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 cremas Y todo O sea Son naturales Y no lleva Exitostitanol Creo que se llama Que es malo Y perjudicial Para la piel del bebé Y está súper bien Me molan un montón Y creo que me voy a llevar Las toallitas Aunque son un poco caras Pero me las voy a llevar Para probarlas Y la colonia Tengo muchas ganas También de probarla Buenos días Estoy aquí en el armario De Martina y de Mía Haciendo limpia Que bueno Hay cosas que ya tengo que guardar Porque no le valen A estas niñas Pero por ejemplo Este vestido Pues ya no le vale Porque es de la talla Un mesecito Aunque es más grande Porque es que Normalmente O a mí me pasa O me da la sensación Que la talla de niños Cuando ponía un mes O sea Suele dar más talla En estas cajas Pues tengo guardada Ropa de Martina De primavera-verano Entonces pues la voy a bajar Y la voy a ir guardando Y ahora tengo que mirar aquí En el armario de Marti A ver que cositas le valen Y que cositas no Para ir guardándolas ya Esto sí que le va a valer Porque esto es la talla dos años Y como la cinturita se ajusta Y es pantaloncito corto Pues le vale Este yo creo que sí que le vale Porque esto está ya tres años Y ahora para el verano Y el buen tiempo Pues también lo puedo aprovechar Esto también Que está ya tres años Estos dos tres años Y ahora para el entretiempo Pues también está muy bien Lo que más me preocupa Son las camisetas Que le tengo que echar ahora Un vistazo Y mirar que camisetas le valen Y que camisetas puedo aprovechar Para el verano Y también No sé si aprovechar Y hacer un pedido A Zara O H&M O alguna tienda de estas Por internet Para comprar ropa a Martina Que ya os lo dije el otro día Que necesita Porque ha pegado el estirón Martina es una niña larga Pero es flaquita Entonces pues ya no le valen Las cosas del año pasado La mayoría de ellas Y luego pues Como ya empieza a venir El buen tiempo La entretiempo Pues no tengo casi ropa de ella La que tengo es de invierno Es ropa que abriga Entonces ahora mismo La pobrecilla Pues no puede ir con un abrigo Tiene que ir con cositas De entretiempo Entonces he pensado Hacer un pedido Y que me lo traigan a casa ¿Por qué? Porque Jonathan Se desespera A ir de tiendas Y yo me desespero Verle a él Desesperarse Entonces pienso Que mejor Hacerlo por internet Que me venga a casa Y si no me vale Pues lo descambio Punto Pero ¿Tú qué piensas Jonathan? Yo pienso bien Yo pienso bien normalmente No, sí Porque Aparte que me desespero De compras Es que Muchas veces más luego a Zara Y No, es que sí En Zara luego No hay nada La zona de niños Y es que es verdad La zona de De bebés y niños Es muy reducida Sin embargo La de niños ya mayores Está genial Queremos encontrar algo Vamos a Zara Y lo de internet no está Luego mi tía El otro día Me dio esta bolsa gigantesca De ropa Que era de cuando mi prima Era pequeña Y Hay cosas que están Están súper bien Están nuevas Entonces le tengo que echar Un vistazo Y Y también Poner a A lavar Esta ropa Mirar Estoy probando A Martina La talla dos años De Zara Que es la que Le compré el año pasado Y No, no te la bajes Cariño Y bueno No sé A ver Es que Martina Es muy alta Entonces Le viene un poquito Justita Ahora Cuando haga el pedido Le voy a coger La talla tres años Que le vendrá Un poquitito Más Holgada Yo siempre me guío Por la talla Se supone que la talla Dos años De De Zara Es la 92 centímetros Martina viene midiendo Como 98 centímetros Casi un metro ¿Vale? O sea ¿Qué haces esa pose? Pero bueno A ver Y ahora le voy a probar La de Orchestra Que bueno Ya sabéis Que en cada talla El tallaje es diferente Entonces voy a ver Lo que me vale De Orchestra Porque ya Si guiándome Más o menos Será talla Que pedirla A esta niña No, si no No vamos a la calle No hace falta Que te pongas zapatos Cariño Si solo te lo estoy probando Mira el cuchuflet Ya tenía esta caja Llena de ropita De Martina Cuando era bebé Pues eso De primavera Verano Y bueno Hay cosas que he podido aprovechar Otras que no Porque como veis Es que está lleno de pelotillas Incluso está un poquito Deshilachado Y bueno Pues hay cosas Que no podía aprovechar Pero bueno Esto que está Amarillo 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 Y esto ya lo limpie Y no se fue Pero mira He aprovechado Estos vaqueros Que son de 3 a 6 meses También Que están como nuevos También de 3 a 6 meses Estos pantalones También Que son muy chulos Están súper bien También son de 3 a 6 meses Y pues eso Ahora para la primaverita Me vienen genial Este peto Que también es de 3 a 6 meses Esto todavía le vendrá Un poquito grande Pero bueno Esto se puede aprovechar También para veranito Con una Camiseta de manga corta Va genial Estos pantalones Que son de Zara También de 3 a 6 meses Y están Es que como veis Están nuevos Este también es de Zara De 3 a 6 meses Esta camiseta ¿Veis? Está genial Ahora para el entretiempo De 3 a 6 meses Esta sudaderita También Que es de 3 a 6 meses Esta sí que se nota Que la uso más Porque como veis Está un poquito más desgastada Pero aún así Está genial Y estos bodys Que también me van a venir genial Y estos están muy bien Porque había otros Que eran de Martina Que sí que la verdad Es que estaban bastante feos Y eso pues no Los voy a utilizar Pero este Este pijama igual Está muy bien Y oye pues mira Pues para estar por casa Y eso está genial Y este igual Este también está muy bien Esta chaquetita Me gusta mucho Ahora para primavera Y entretiempo Que es de 4 a 6 meses Pero mirad el puño Está manchado Y voy a ver si Metiéndolo En agua calentita Se va Y con el quita manchas Pero bueno Esta también se nota Que la utilizo más Martina Porque está como Más desgastada Pero bueno Está muy bien Es que me gusta mucho La verdad Y aquí sigo De limpia en el armario Tengo trabajo ¿Eh chicas? Con una niña ya es trabajo Pero con dos Estas cosas Que no le valen a Martina Que es que están nuevas Me diréis Están nuevas 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 Pues las voy a guardar Y dentro de nada Pues le vendrán a mía Y lo podrá utilizar Y es que está como nuevo Y es una pena Así que Lo voy a guardar Todo bien guardado En una caja Y Ya la utilizará Mía Tías que pena Lo rápido que crecen los niños Jope Que penita No, no quiero que crezcas tú Yo quiero que siempre seas un bebé Con mami Siempre con mami Siempre, siempre, siempre Sí Mirad Haciendo limpieza He ido a guardar Este gorrito de mía Que es el que se ponía Cuando era recién nacida Y le tengo mucho cariño Y bueno Aquí está Tengo guardadas Las cosas que más cariño tengo De mía Y mirad Mirad el cordón Me gustó guardarlo con Me gustó guardar la pinza Con el cordón umbilical Porque como es Lo que nos ha unido Durante nueve meses Es lo único ya que Que me queda De De ese cachito Así que me gustó guardarlo con ello Lo guardo ahí Y este es el gorro Que le pusieron Nada más nacer Que tiene sangrecita Y bueno La pulsera que la pusieron Nada más nacer Que a mí me pusieron otra igual Y la tengo aquí Que este es el El libro del embarazo Que Que hice Mientras que estaba embarazada De mía Vaya Que parece que estoy espesita hablando Todavía me faltan cosas Por Por rellenar del libro Pero es que es súper bonito Súper súper bonito Ya ha sido el técnico Y nos ha puesto Un router nuevo Yo he pensado Ya verás Como viene y todo funciona bien Que siempre suele pasar Y el hombre Pues no puede hacer nada Pero no Nos ha puesto ya Yo lo enseño por aquí Nos ha puesto ya Nuestro nuevo router Es cuadrado Y es bastante grande Pero bueno Ha dicho él Que es mejor Además Hemos tenido que Porque la caja de internet Está justo ahí Detrás del móvil Y lo hemos desmontado Y ahora lo voy a montar Porque Faltan por los tornillos Aunque el chico se había ofrecido Yo le he dicho Que no pasa Que no se preocupe Para que se fuera Que tendría el hombre Cosas que hacer Así que contentísimo Ahora Si Si Serán Y ahora Yo he Mientras estaba Colocándolo Estaba colocando cositas ¿Para que yo los destroce? Para que tú los destroce Perfecto Como a mí me gusta Y Y nada Pues genial Pues ya tenemos Un buen internet Hasta media hora Perfecto Bueno ya mira Ahora recojo esto Y lo tengo ya todo solucionado A ver Báilame a mí Puro 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 Mamá ¿Te vienes? No Pues nos vamos Marti ¿Te vienes? Si Y Mía se viene también ¿Por qué? Porque pues todo ¿Cómo se llama? El patinete El patinete al carro Lo que pasa es que Como no es de la misma marca Aunque ponía que era universal Pero me aguita la gaba Que si no me hace reflejo Y no me veis bien Como no No es la misma marca Aunque pone que es universal Lo hemos podido enganchar así Y vamos a probarlo ¿No Martina? Si ¿Te apetece? Si El patinete Lo teníamos para Para el Bicool Que es el que El primer carro que tuvimos Para la mía Si que se lo dimos a Ángel y María A nuestros amigos Que nos habéis preguntado mucho Porque lo habéis visto en los vídeos Y si Se lo regalamos a ellos Y bueno Se supone que no valía Para este carro Pero bueno Jonathan ha hecho Un apaño Un apaño muy hardcore Todo lo que ha podido Para aprovechar Y ha valido Mira De hecho mira Hazme un plánico Espera Estaba dando la teti Martina quítate de ahí No Tú lo vas a cargar Quítate de ahí Voy a ir así por las cuestas Me toca Me toca Me toca Dice la otra No Tamara quiere ir a un chino Que hay en donde vivimos Que es el mejor chino Que he ido en mi vida Pero Es que no te lo he repartado A mi filio Como tiene tanta venda No lo he repartado a mi filio Solo tienes que ir a por él Y está en Roma Así que no voy a ir a Roma Y es lunes día Hay perritos Porque hay Walking Dead Así que yo me voy a bajar A comprar con mis dos hijas Vamos a ver a ti Tenemos que comprar Rake Espero que no mates a Negan Porque es de lo mejor Y hay ahora mismo En Walking Dead Bueno Después de Darío He dicho de lo mejor Oye Hay que primer comentario ¿Tú tienes el tuyo Tamaná? Yo sí ¡Mentira! Bueno ¡Vergüenza! 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 Que al yo estar recogiendo el armario Me había encontrado con el patinete Y le he dicho a Jonathan Que me lo pusiese Porque cuando yo empecé a trabajar Pero me iba a ser muchísimo más sencillo Llevar a Martina en el patinete Y el mío en el cochecito Que no a Martina De la mano Así que me la he puesto ya Y luego también Se lo he dicho Incluso para cuando empiece el colegio Porque hay que levantarse pronto Y no va a tener nada El patinete es mucho mejor Y recogiendo el armario Bueno, lo habéis visto ya Se ha querido poner Esa camiseta Que le queda más po' de pequeña Pero se ha querido quitar Pero que es que La talla dos años Es la talla dos años Y ya todas le vienen cortas A ver si van a ser así Tipo croc Oye Hoy Y os tenemos que contar He guardado de ropa De Martina Mira, la voy a coger la cabeza Os tenemos que contar Con la experiencia Que está teniendo Martina Con sentarse en el váter O sea Flipando, ¿no Martina? Y bueno, comentaros también La experiencia que está teniendo Martina En la taza sentada Porque de momento Que la haya usado Así solo una vez Con la tía de Tamara Está teniendo Tan Martina Tanta evolución Antigamente Que estoy flipando Porque es que está como Creciendo de golpe Además es que Vino Vino La tía Tamara Y vino con Jimena La prima Y es pequeñita Entonces cuando la acompañó A hacer pis Martina lo vio Y quiso Entonces hizo pis Ella En el váter Sí El caso es que Como ya sabéis Martina tenía miedo Al váter Porque bueno Cayó por ahí el tete Y lo tiene como Y se cree que si se cayó Ella también va a desaparecer O algo así Entonces resulta Que le daba miedo Y mi tía pues la puso Y ahora cada vez Que la quitamos el pañal O incluso Pues entonces eso Cada vez que la quitamos el pañal Le ofrecemos Que se siente Y siempre si quiere sentar ¿Eh? Al principio cuando la vas Se siente Pero ya la sientas bien Y así queda así Y hace así Hace Es que la boca hace Ya está El caso es que A lo mejor todavía No hace pis Pero se le va quitando el miedo Y eso pues nos alegra ¿Sabes? Porque yo no quiero Utilizar orina Yo lo que quiero utilizar Es como una especie De adaptador que hay Para el váter Y que mee directamente En el baño Porque si no Luego hay que acostumbrarlo Luego es otro paso El cambiarle del orina Al váter De los mayores De los adultos Y eso es otro coñazo Así que yo prefiero Acostumbrarla directamente En el váter Y ayer Yo no tenía ni yo Hablábamos De que la gente Pues nos decía Que teníamos mucha suerte Porque claro Porque Martina Se había adaptado Súper bien A dormir sola Y porque es que Ahora Martina No quiere dormir Con nosotros Ya Ni siesta ni nada Quiere dormir En su habitación Y yo Lo que decía Jonathan Es que desde nuestra experiencia Es que desde nuestra experiencia O sea Hablamos desde nuestra experiencia No queremos meter Si colecho No colecho ¿Vale? El caso Es que nosotros Creemos Que a Martina Le hemos dado Una seguridad Cuando era bebé Y ahora se siente Como segura Para ir a su habitación Porque Martina Cuando era muy bebé Era muy demandante No era como mía Que tú la puedes dejar En la maquita La puedes dejar En la camita Y ella no se queja Martina sin embargo era Dejarla en el sofá Cinco minutos Dejarla en la hamaca Cinco segundos Y lloraba Quería coger Y nosotros la teníamos Todo el día en brazos Y la gente me decía La vais a acostumbrar fatal Va a quedar todo el día Brazos Y cuando dormía con nosotros Ay perdonad Es que me canso Y cuando dormía con nosotros Igual la gente No se va a ir de vuestra casa De hui De vuestra casa Fuera de mi casa No se va a ir de vuestra cama Hasta los doce años Va a estar ahí siempre No se va a querer ir A su propia cama Y fíjate Es que yo creo Que de pequeña Como no la dejábamos llorar Que nosotros Cada vez que ella nos necesitaba O quería que nosotros La tuviésemos en brazos Lo hacíamos Creo que eso Ha reforzado una seguridad en ella Y ahora Quiera ser tan independiente Y estaría en su casa Evidentemente Cada niño es un mundo Habrá gente Que lo Que haya dormido Habrá hecho colecho Y lo habrán pasado fatal Pero en nuestro caso Lo como lo explica Tamara Ha sido febroso Y vamos a Estamos repitiendo lo mismo Con Mía Solo que Mía Está durmiendo en la minicuna No Mía Es lo que os digo Martina O sea En el tiempo de Mía O sea Yo creo que hasta el año Dormía así Conmigo Así Así eh Tal cual Yo dormía así Como los muertos Recta 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 Y mi Y Martina Encima Mía Y sin embargo Ella no Mía duerme al lado de mí En mi cama Pero en la minicuna Sí Y duerme toda la noche Tenemos una cantidad de cama Sí, sí No, no, no creemos Entre que Martina se ha ido a su cama Y Mía duerme en la minicuna Uff Uff Yo no sabía Dormimos abrazadito Yo sabía Le digo Tamara Nos hemos puesto un yogur en cada lado de la cama Con un hilo Para hablarnos Porque es que si no Que exageran Pero no, de verdad O sea Podemos abrazarnos Que antes era como Tú, Martina, Mía, yo Yo me acuerdo que muchas noches Nos pegamos nostaligos en plan de Joder Ojalá nos pudiéramos abrazar Sí, en verdad Nos lo decíamos Ojalá Y cuando metemos a Mía en la minicuna Me dice Jonathan Ahora cuando dejes a Mía en la minicuna Ven a abrazarme Me abrazas Me abrazas Me abrazas Así que nada Me voy Que esta es una petarda Y os cuenta cosas Que no tiene sentido Lo como yo que os canto Vámonos, Martina ¿Te has puesto las zapatillas? ¿Te has puesto las zapatillas, sí o no? Sí Ponte las gafas Espera, espera No, así no, al revés Uy, uy, uy Las Ray-Ban Que se rompen a mamá Hija Ven Badash A ti todo te queda bien preciosa ¿Yo? A ver, a ver, a ver A ver, a ver A ver Ven Badash A ti todo te queda bien preciosa Ya, ya, ya Oye, ¿queréis que entraremos ahí? No Sí, sí Vamos a probar Hola Hola, mi Nico Hola 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 Sí, hijo Genial ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Martina, ¿tienes las manitas aquí? No las tiene ahí Que es lo importante, ¿verdad? ¡Ah! ¡Me pillas! No te pilla, Bombón No, yo caí ¿Qué, hijo? ¿Qué pasa, Bombón? Siempre con papá te portas muy bien No como con mamá Con mamá llora Pero con papá portarse bien, ¿vale? ¿Vale, mi vida? Ostras, pues mirad bastante bien, ¿eh? Fíjate, ¿eh? ¿Vas bien, Martín? Lo que pasa es que el suelo este de aquí Vamos a meteros por el carril bici ¿Sí? Sí Que no hay bici Nada no se puede ahí, Martina Bueno, ah, llevas tú a mía Adiós, hija Estaba diciendo eso Que como buen marido que soy Pues tendré que ir al chino ese A comprarle lo que Tamara quiere Porque, a ver Es que, a ver Nos tenemos que cuidar mutuamente Y dar capechitos Así que Así que, nada Cosas Fallos que veo a esto del patín Primero Mira, Martín Móntate el patín Cariño, un momento Es que Tienes que ir como muy alejado Porque si no los pies Te chocan aquí, ¿sabes? Lo veo mal para Para Tamara, sobre todo Que sentada no se puede, Martina Que no Que no Bueno, eso Que no se va a poder poner el bolsito Tendremos que ir con mochila Pero ahora con el buen tiempo Que siempre bajan la mochila con el agua Ya para Martina Pues ya nos da igual Y Y, claro Si le regulo esta más para abajo A Martina le da la cabeza Y no quiere meterse por este hueco O sea, si regulo esto más para abajo A Martina le da la cabeza Y no quiere meterse por aquí Así que, bueno Pero bueno La Martina le está gustando Menos ahora que se ha querido bajar Y ir así A veces Voy un poquito de lado así Y ya está Con una mano lo llevo bien Y Y bueno Ya que voy al chino Como os decía Lo que también quiero hacer es Ir al lado de un estanco Entonces puedo cargar el bono Transporte Y eso es lo que haré Hola, qué guapa estás Toma Esperando aquí la comidita ¿No? Vale, cochecuitillas Mientras que se ha ido Jonathan Con Martina y Mía A comprar Yo me voy a bajar al trastero Voy a ir a coger una caja Donde tengo ropa de Martina Del año pasado Voy a ver si algo De lo de primavera Verano Le viene Porque sé que le compré Cosas de dos años Y a lo mejor Las puedo aprovechar Me da un miedo Siempre Trastero Soy una miedosa Para estas cosas Pero es que No me hace nada de gracia Tiene que estar ¿Cómo tiene que estar esto? ¿Cómo tiene que estar? Madre mía Madre mía Ay, donde tengo la luz Dios Si no se puede entrar aquí Sin mirar todas las cajas Que tenemos Esto hay que ordenarlo Pues esta es una caja mía Que acabo de encontrar Con ropa De verano Que bueno Dentro de poco Tendré que bajar a por ella Cuando empiece a hacer el buen tiempo Y encima hay cosas De antes de quedarme embarazada Que seguro que ahora mismo Me quedan guay Bueno, pues estas son La caja que me voy a llevar Llena de ropa Esta es Para mía Y esta es Cosas que he encontrado Que seguramente Valgan a Martina Del verano pasado Como por ejemplo Estos pantalones Que son la talla 3 años ¡Buuu! Mirad cuchufletillas Algunas de las cosas Que he rescatado De Del trastero Estas zapatillas Que bueno Es que Mirad la suela Están nuevas Porque Martina No llegó a andar con ellas Mirad Mirad Estas sandalias Valverano Que monada De mayoral También eran de Martina Mira esta faldita Que mona Para Para mía Estas de Benetton También eran de Martina Estas sandalias Estos pantalones Que yo creo que todavía Le valdrán a Martina Que es de 2 a 3 años De orchestra Yo creo que le valdrán Igual Que estos pantalones Que son la talla 2 a 3 años De H&M También pienso Que le va a estar bien Este año Porque el año pasado Venían grandes Igual que estos Que son la talla 3 años De orchestra Esta faldita También Yo creo que le va a estar Muy bien Para el verano Esta es una talla 6 a 9 meses Creo Estos de H&M Yo creo que le va a estar Muy guay A mía Esta Que es para Marti Que es talla 3 años De Kiabi Y también pienso Que le va a estar bien Este año Y estas camisas Que estas camisas Son talla 2 años Y no sé si le estarán bien Le estarán justas Se las tengo que probar Pero yo pienso Que le puede estar bien Y si no Esta como se le hace Así un nudito Pues le puede estar Un poquito más Más tipo top Y es súper bonito Y el año pasado Venía grande a Martina Así que este año A lo mejor le viene bien Y nada Todo esto Ahora para lavar Porque lo tengo que lavar Mirad Tiene la espalda al aire Súper bonito Y mirad Esta de los Ramones Que Martina Tiene una igual Ahora mismo Esta era de Martina ¿Vale? Pero ahora Martina Tiene otra De la talla 2 a 3 años De H&M Y esta de Zara Pero mira Esta es la talla De 3 meses Y van a ir Prácticamente iguales Así que oye Si esto me hace La pañuel Vale genial Porque así No tengo que comprar Ropa y más Como veis Está prácticamente Nuevo todo Está súper bien Cuidado Como lo utilizan Tan poco Los peques Pues se queda Como nuevo Y la verdad Es que está Todo súper bien Así que bueno Pues lo voy a limpiar Lo voy a lavar Con agua calentita Que ha estado en el trastero Y pues tendrá polvito Y como nuevo ¿Qué haces hija Con el sonajero? ¡Ay! 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 ¡Qué buena eres cariño! No das un ruidito ¿Eh? Vamos allá Con Instagram Y la pregunta Era ¿Qué le pasa a Martina En el pantalón? Era pues que El pantalón viene roto La rodilla O sea es una cosa Que viene en el pantalón Además ahora se lleva mucho Entre las chicas Lo lleva y bueno Y los chicos también Y era que estaba roto ¿No? Como muchos habéis respondido Vamos a ver Vamos a ver Me vale la respuesta Que estaba roto No que le quedaban grandes Porque le quedaban grandes Le quedaban grandes Porque era de 3 años Pero no era lo que le pasaba ¿Qué le quedaban grandes Y estaban rotos? No Solo era por los rotos O sea aunque Si es cierto que le quedaban grandes Que le quedaban grandes Y estaban rotos Que le habían grandes Bueno voy bajando aquí Que le quedaban grandes Que le quedan grandes Que le quedan grandes Que le estaban grandes Que le estaban grandes Que le iban a grandes Porque tenía roto el pantalón Y así es el pantalón Y le dijiste a Martina Que si se lo ha hecho ella Mira aquí Pues Elena 19 Porque tenía un roto En el pantalón Que es así el pantalón Y le dijiste a Martina Que si lo había hecho ella Sí Sí Mira además lo tiene abierto Vamos a petirla Mira Ahí tenéis a Elena Llevo unas gafas preciosas Como las que uso yo Te sigo 19 Elena Con dos A's Y con dos E's Y muchísimas gracias Por seguir comentando Ya tenéis uno Así que ir a comentarlo Ya Sabes Porque Si Llega esta parte del vídeo Seguramente ya esté a punto De quitarlo Así que nada Y no puedo imprimir No puedo imprimir Los comentarios Tamara Porque Normalmente tengo un fondo blanco ¿No? Para Espera Para imprimir los comentarios Para hacer los tamaños folio Y es algún tamaño normalito Pues no encuentro el fondo Y me descargo mil fondos Y me salen comentarios O así O O que flipas ¿Y cómo lo imprimo? Luego te lo pasas tal Ya ves Es que es absurdo No sé por qué no saben así Es que los imprimidos Mira Os voy a enseñar Un par de letras Es que ocupamos con la chorrada O ocupamos el tablón En dos días Entonces No sé si se va a ver bien No, sí, ya ves Entonces nada Lo dejaremos Para mañana Así con tiempo lo miro Que estabas Con tus cosas, ¿no? Con tus blancos Ahí Y tus cosas Y tus cosas Y tus blancos ¿No es verdad? No Hola 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 chicas Estoy con mis cosas Hola Martina Hola Estás con tus cosas Y vamos a cenar Porque le he cogido Lo que más le apetece a cenar Al amor de mi vida Y Gracias a ti Y me estoy conmigo No Ya Gracias por ver el video.